El reto a José Luis Martín de Jorge a darse un buen baño en la Cascada Rosa, como Dios manda. ¿Aceptas el reto? Yo, José Luis Martín de Jorge, acepto el reto todo. Que aquí el amigo Ross, que te hace el baño de agua fecha. Yo tiene el buen humor. Ya lo vemos. Como verás, José Manuel, aquí, en cada último punto, va a traer un reto. Esta noche, la cena va a dar a ti. ¡Ya me lo puedo creer! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Me ha ganado el reto. Me ha ganado el reto. ¡Pero cómo te he estirado el agua, mancho! José Luis me ha ganado el reto. Pero no quiero saber cómo debe estar de congelado. El caso es que me va a costar una cena, ¿eh?